...del sur de Chile que visita... Lo anterior fue confirmado por el propio alcalde de la comuna Gerbo y Paredes. La autoridad dijo que la única y más fácil vía es a través de subvención, resaltando además la buena disposición que existe para este proyecto. En ese sentido, yo me acuerdo que hace un par de meses atrás ya, me junté con el monseñor Cristian Caro para decirle que tenía toda la voluntad del mundo, por lo menos, especialmente viendo que eso tiene una tremenda llegada también en el mundo católico, acá en la ciudad de Puerto Montaña, en la región, en el país. No tenemos absolutamente ningún problema en hacerlo. Tengo entendido qué pasó ayer, qué va a pasar a comisión. Ahí hay que ver también lo que es áreas verdes, todo, porque la idea también es hacer una pequeña plaza conmemorativa. No me parece, porque eso debería financiarlo la propia iglesia. No puede ser que el Estado esté financiando todo. Va a ser lo mismo que la bandera de allá, la bandera que hicieron de 400 millones de pesos cada y cada rato. No, no me parece correcto, no encuentro poder de todo lógico. ¿Cómo van a pedir tanta plata para... para quiénes, para quiénes? Para Juan Pablo II. Juan Pablo II. Y no tenían una de ellas en Santiago una vez que tenían una de ellas que la querían poner acá. Un abuso. ¿Un abuso? Porque la iglesia católica, si bien es cierto, no tiene autofinanciamiento, por lo tanto necesita la plata. Y nosotros como ciudadanos debemos aportar en eso. Se estima que la inversión tanto para el monumento como para la plaza y área verde alcanzaría los 70 millones de pesos. Aun cuando resta analizar más detenidamente el proyecto, este se podría emplazar contiguo al Museo Juan Pablo II y transformarlo en realidad a mediados del año 2018.